Estamos en el museo de los barcos vikingos en Oslo. A pocos kilómetros de acá hacia el sur, en las localidades de Gokstad y Osberg, se produjeron los hallazgos arqueológicos más notables para entender y comprender esta cultura nórdica antigua. Se trata de dos barcos, uno de ellos fue utilizado para expediciones, y el otro probablemente construido como féretro funerario de una importante reina de la época. Hay pocos elementos tan distintivos en la cultura de estos nórdicos como la exploración, el comercio y el saqueo. Y tal vez se trata de la contribución más importante y más peculiar hecha por los suecos, noruegos y daneses del periodo vikingo a toda la cultura europea.